Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Scrap. Hoy nuevamente con el grupo Cerecitas Arte y Scrap, con 5 días, 5 vídeos. Este es el último vídeo de la serie mía que fue de organización. En este caso vamos a enfocarnos en pinturas, en la zona del escritorio, en el mueble que hay debajo. Bueno, en este cajón tengo un cajón destinado al proyecto en el que estoy trabajando en ese momento, incluyendo sus sellos, tus troqueles, ahí lo pongo, que yo trabaje y lo use y ya después ubico cuando termine. Y lógicamente todo marcado con etiquetas. En este otro cajón tengo pinturas acrílicas, las más sencillas, las ordinarias, las que todas tenemos en cantidad, que nos gusta mostrar, están aquí, que son con la que trabajo en muchos proyectos que yo realizo y las finas las tengo en el carrito scrapero que enseguida les voy a mostrar. Ayer vimos todo lo que fueron die-cut, embellecedores, bueno. En este rinconcito tengo las anillas de la suter y la silicona larga, grande, que no me cabe en otro lado y una canastica para mi agenda, mi tablita de pintar, mi carpeta donde sello, este tipo de cosas. Eso es lo que tengo ahí porque siempre tenemos que tener un lugar también como para eso. Arriba está el proyecto y ahí está la agenda. En este cajón, en la parte de arriba, tengo zona de pinturas, pero no acrílicas, sino acuarelas. Ahí vieron los tombos, mis colores acuarela, perdón, mis primacolor, mis prima. Debajo tengo los acuarelables y acuarelas. Ya las que son de scrap, pues saben de marcas y ese tipo de cosas, que no es el caso ahorita porque la idea no es como presumir. Bueno, eso con el tiempo uno se va haciendo los materiales. Acá tengo difuminos, tengo aceite Johnson, tengo todo lo que necesito para pintar con colores. Y en este baldecito, en estos dos baldecitos, pinceles que utilizo para el material de esta zona, que no se me mezclen con los de pinturas acrílicas. Una paletica pequeña, porque a veces no los tenía separados de los otros y terminaba usando los de acrílicas para acuarela. Los de acuarela para acrílicas y a los dos minutos ya no tenía pinceles porque los acababa de una. Estos vasitos hermosos que los utilizo para el agua cuando estoy filmando. Ahí hay uno con un poquito de pintura. Y eso que yo soy organizada, ¿qué tal que no? Los rotuladores, miren. Les tengo su carta de color. Por ejemplo, los grises, miren. Arriba está la fila de grises con azul y arriba grises fríos y abajo grises cálidos. Entonces, me pasaba mucho que como no tengo divisiones cajoncitos para cada color, pues se me caía. Los separe así por gamas de color que utilizo. Entonces, digamos, si yo cojo los de arriba, cojo eso. Si quiero los grises fríos, los cojo y los tengo con unos cauchitos. O sea, cuando yo saco el montoncito, los otros caen, pero realmente no se me desordenan. Porque ellos están agrupados por las gamas de colores que yo utilizo. O sea, porque hay muchos tipos de azules. Miren que les mostré dos tipos de grises y ese tipo de cosas. Y así no se me desordenan. Y no necesité hacerle divisiones a este cajón. Porque a veces cuando no tienen paneles como de abeja, como divisiones, es difícil cogerlos. Por ejemplo, los morados. Tengo toda esta gama del más claro al más oscuro y yo no es sino buscar uno de esos números y los ubico. Y los ubico súper fácil. Miren los rotuladores. Y arriba hay azules, abajo hay azules, pero son diferentes gamas de azules. Y en la carta de color ya están especificados. La coloco exactamente encima. Y en esta canastica, en esta cajita azul, tengo sellos que ya he iluminado, cositas que ya he pintado, que tengo para proyectos ahí guardaditas. Acá tengo las acuarelas, los distrés crayons, tengo los cuatro gelatos que tengo que no tengo más. Las acuarelas perladas. Estarán preguntando por qué cerca de los gelatos no están las pintubarritas que las he usado mucho en el canal. Niña, las perdí y me las quitó Mateo. Pues al fin y al cabo es material escolar y él está feliz, pone videos de cómo pintar un tren, un carro y él se sienta y es matado con esas pintubarritas. Entonces pues son de él. Ahí no hay de otra que me las preste. Miren cómo muevo de fácil las canastas. O sea, la idea mía es que no tenga que mover demasiado para sacar otra cosa. Lógicamente a veces hay que correr ciertas cosas, pero es que nos quede fácil. En este carrito, que nosotros le decimos scrapero, pero es un carrito que venden multiusos para verduras. Acá tengo acá, por ejemplo, los Ecolin, que sé que en España son muy caros. Acá son baratos y son igual de buenos. Tengo las distres líquidas, distres oxal. Atrás ven unos tarros grandes, no sé si los alcanzan a ver, con yeso y pasta. La coca para el agua de los pinceles. Acá todas estas son pinturas en spray, que dejé Diswap. De estas de Distressing no tengo sino esta, así líquida. Esta es pintura dorada. Dilución líquida, que solo tengo una. Ya todas estas, la colección de esta marca, que son muy buenas. Y las consiguen en todos los colores, las consiguen en Vainilla Scrap y están en promoción. Corran, búsquenlas en pinturas, en tintas líquidas. Y estas son las al alcohol, que las conseguí en Gossen de papel. No sé si todavía las habrá. El Jelly Foam. Atrás los spray que realicé con las, los Ecoline. Todo esto son, digamos, en esta huacalcito amarillo, es pura pasta de textura. De todas clases. Tengo de Heidi Swap, tengo barata, tengo esta nieve. Tengo también esta Nouveau, que sirve como patina, pero también es una pasta. Esta es como para dar volumen y generar nieve también. Y de esta tengo estas otras dos que no me cabían ahí. Por acá está esta blanca y una negra. Esta es la nacional. Alejandra de los Manzana tiene un video muy bueno con esa, con esa blanca. Estos son de Heidi los, como, ¿cómo se llaman? Las hojas metálicas. Bueno, atrás pura pintura acrílica. Esas son de todo en artes, de muy buena calidad. O sea, esas pinturas no son para cualquier trabajo. Para los proyectos buenos. Acá tengo Dilusion, que son unos colores vivos espectaculares. Estas en acrílica. Esto es para dar textura. Estas son las Distress. También en acrílica. Y en ese carrito vieron los entintadores. Y así me quedó como zona de pastas y pinturas ahí como muy junticas. Acá con un poquito de mejor iluminación pueden ver el cajón que les mostré ahorita. Y en el último tengo toda la herramienta. Esto realmente es un huacal donde meto como los envasecitos y está separado por como palitas para esparcir la pasta. Estas son las espátulas. Los que hay en el cajón. Entonces, miren. Ahí medio les muestro lo que hay ahí. Como en este basecito. Como punzones. Algunos bisturíes. La lupa. En el otro están tijeras. La herramienta de Weir. Aquí están para coger embellecedores. Para iluminar trabajos con el Wink of Estela. Estos que son en acrílico para hacer los falsos cocidos. La tabla de color que nunca sobra. Cintas doble cara. Todo esto es pegas, pegas y más pegas. Y que las tengan muy a la mano. Ya ahorita verán un cajón donde almaceno pues como lo nuevo. Detrás del carrito tengo todos los recortes. Los scraps. Que hay un video donde yo les muestro como los clasifico. Ahí les quite uno. Miren. Están colgados del carrito con estos ganchos. Y en uno pongo los decorados. En otro los liso. Y les pongo acetatos por delante. Para que no se empolven. Miren. Al lado les voy a mostrar como se ven. Vienen como por peldaños. Entonces yo los puedo organizar por colores. Siempre les pido que me perdonen los ruidos externos. Miren como levanto de fácil. O sea. Si yo necesito sacar algo de atrás y me da dificultad. No es difícil. Levanto súper fácil y no se me cae. Me queda pegadito ahí. Y yo levanto, saco y lo vuelvo y lo bajo. Acá al lado también puse este ganchito. Para meter como la tablita de corte. Con la que ensucio y hago. Y los mat. Arriba tengo un mueblecito muy parecido con las cartulinas para tarjetas. Que el canson, que el acuarelable, que la opalina, que la cartulina normal. Y ahí las tengo siempre marcadas. Y vamos a ver los cajoncitos. Este es pura, por decir algo así, pegas y papelería. Ahí tengo cuchillas y esencialmente pegas de toda clase y cintas. Ya estos son repuestos de lo que hay abajo. En el otro tengo lo que es cajas metálicas. Las tintas chinas que son para Mateo. Cuando me dice que va a sellar. Yo ahí le tengo sus tintas y unos entintadores nuevos. Esto es esencialmente almacenamiento. En este vieron los troqueles de Marta en otro video. Y en el último tengo fotos. Para los álbumes y ese tipo de cosas. Y ahora vamos a pasar a tintas. En ese mueble arriba tengo esta caja con todas las Distress Ink. Por colores. Ahí ven la azul mezclada. Pero porque le abrí espacio para que el entintador me quepa. Esa caja es una caja de estas bolsitas de té. Y me parece genial para guardar las Distress. Y me caben muchas. Arriba está el maletín de flores que ya lo vimos en otro video. Las pistolas que también las vimos en otro video. Y aquí tintas Distress Oxide. Abajo aquí son Oxide. Entonces esa es de azules, grises. Azules, moradas y verdes. Y aquí están naranjas, amarillos, rojos y cafés. Y dos de las Versamagic que son estas. Que no me caben ahí. Miren como quedan en esos cajoncitos. Y acá tengo las Memento. Estas tres tipos de tintas son mis favoritas. Abajo la Cornel Chomper, la Copaday. La naranja que todavía no he podido saber el nombre. Aleja me dijo pero igual no entendí. Que es para ponerle etiquetas a las bolsas. Los pañitos. Clips. Y abajo está la cera para sellar atrás. Está la cera para sellar sobres. Que en este momento se me escapa el nombre. La mini tabla. En estos tres estanterías. Bueno, acá este es el inventario escrapero. Que también hay un video donde pongo las tintas. Así si yo voy a una feria me llevo esos libritos pequeñitos. Y así no compro nada repetido. Todos estos son los polvos de embossing. Y están etiquetados los cajones por colores. Por ejemplo, en este están rojos. Y en rojos están rojos y rosados. Entonces si yo saco debe haber rojos y rosados acá. Únicamente. De esos tres mueblecitos hay un cajoncito adicional. Donde tengo un frasquito vacío. Que por si necesito para algo. Tengo cucharitas. Que un gotero. Que cualquier coquita para de pronto. Acuarelas o agüita. Lo que necesite aquí en el escritorio. Y como siempre a nosotros las scraperas. Entre más lindo y más muñequero sea mejor. Versafite de color. Acá tengo tintas negras. Incluyendo la Versafite negra. Y la Versamark. O sea, los esenciales para trabajar. Es de este segundo cajón. De esta estantería. Y en el tercero tengo entintadores. Entonces en el primero Versafite de colores. En el segundo las negras. Y en el tercero entintadores. Acá tengo las Encore. Que son brillantes. Acá tengo las Stason. Incluyendo la blanca. Y en este son las Versacolor. Eso de arriba son sus entintadores. No sé si vieron. Las Oxide. Las Versafite. Y las Memento. Las tengo con sus entintadores. Estas son las Lanfant. Los colores que tengo. Esto es purpurina. Mireya. No sé cómo lo llamen en cada país. Brillantina. Y acá tengo los polvos aterciopelados. Y esta que es... Ay, no recuerdo cómo se llama. Lluvia. Son... Lluvia perlada. Y viene en varios colores. Y listo. Ahí terminamos con los mueblecitos. Arriba tengo las reglas. Los metacrilatos. Un mueblecito donde pongo agujitas. Pero estas no son para coser. Sino para abrir las pegas. El distresador que ahí lo ven colgadito. Esa canastica para los cables. Que siempre tenemos cables en el escritorio. Acá una cosita para notas. La cinta. Que es tan útil. Esta canastica que es para poner las pinturas y los material cuando yo necesite. Entonces como si fuera de mercado. La troqueladora pequeña. Y listo. Por acá deben estar viendo unas pantallas con los videos de mis compañeras. Pasen del link. Y visiten sus canales. Y con este video terminamos. Recuerden que esto es Notas Glamour. Arte y Scrap. Que mi nombre es Lori. Que suscribirse es gratis. Un beso. Chao.